Sistemas Al auto del monstruo Te topas con el lich Viejo loco Árbol de la vida Puta que chongo Miedo si te mueres Si que no hay Y te topas con el idiota Del capuñay Ese topo saca fórmulas Donde no hay Luego Te das cuenta Que algunos se creen machos Llevas el electrón Y que te topas con el nacho Cada día Que no llego borracho Cuando crees Que no hay marcha atrás Llegas a conocer Al satanás Joder Todos Se sientan atrás Piensas Problemas Que no hay Te encuentras con la defesión Del namal Efermo como el Si que no hay Me olvidaba Ese que nos cago la vida Eddie pa' la próxima No tendrás salida Así que mejor Los exámenes Revísalos Yo, yo, men Tres, besados Y uno pa' verano Así es, sistemas Gózalo, hermano Tres, besados Y uno pa' verano Así es, sistemas Gózalo, hermano Tres, besados Y uno pa' verano Así es, sistemas Gózalo, hermano Cres que terminó Ganudar Chupar Chupar Sin parar Después de la integra No campeonar Me espera Una vida dura Éxitos Muchos Así me auguran Me voy De un algo De amargura Pero sin duda Extrañaré Extrañaré De esta basura Extrañaré De esta basura Tarararara